Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Marco y en este día quiero compartir un cover más con ustedes. En este fin de semana tuve la oportunidad de conocer a René González y en las canciones que él cantó durante este fin de semana, pues hubo una que me ministró muchísimo. Espero que también sea de bendición para sus vidas y esta canción habla acerca de la gracia de Dios. Espero que les guste y espero que disfruten el mensaje. René González He pasado por el valle de la muerte y al gritar tu nombre vuelvo a renacer. Me he sentado a la sombra del olvido, mas tu luz radiante me hace comprender Que soy la justicia de Dios, que mi cautividad quitó Caerán y la vidiestra, mas sigo confiado, no me tocará Pues mi fe no está basada, ni en los comentarios, ni en el que dirán Él me ha hecho vencedor Él me ha hecho vencedor Tú me ha hecho comprender, que no tengo que temer, que mi fe es suficiente y venceré Solo tu gracia, solo tu gracia, solo tu gracia, me ha sostenido 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 Tú me ha hecho comprender, que no tengo que temer, que mi fe es suficiente y venceré Solo tu gracia, solo tu gracia, me ha sostenido Solo tu gracia, me ha sostenido Y aun en mi debilidad, tu poder se hace mas fuerte Y tu gracia, que mi fe es suficiente y tu gracia, me ha sostenido Solo tu gracia, me ha sostenido Solo tu gracia, me ha sostenido un canal de youtube crea una cuenta y suscríbete a este canal y cada vez que yo suba un cover pues aparecerá en tu lista de vídeos y no olvides compartirlo darle like por ahí y bueno espero que todos los covers que hayas visto pues hayan sido de bendición a tu vida que dios te bendiga chao